Flasheo un abajo y limpio, eh Se lo han apagado A ver uno ahí, eh. Te flasheo ese humor, Ubi Ponte cerca, shifteando Va, al humo, va al humo, va al humo Dale, ya le tiró, es esa Ojo tocones, eh En el humo Limpio medio primero Tocone muerto Buenísima Tocone muerto, ué, otra banana